Si su matrimonio suena así, puede llegar a sonar así. No dejen que eso pase. Retiro de dos días para matrimonios jóvenes, esposos restaurados, cuidados intensivos para tu matrimonio. Sábado 2 y domingo 3 de noviembre en el Hotel Soleil Antigua Guatemala. 2.000 quetzales por pareja. Puedes hacer 10 pagos de 200 quetzales. Incluye transporte, hospedaje y alimentación. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.